¿Qué tal vipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba de arma. Vamos a estar probando el fusil de tirador rompecorazones, esquema que ha vuelto y se encuentra en la tienda. Justo en el sector objetos elemento, se puede adquirir por 1680 de oro. Su descripción nos dice que es un fusil de tirador ballesta, dispara una flecha que desciende con el tiempo y atraviesa a los enemigos. Su ventaja pasiva más 30% de daño de arma al apuntar con la mira. Configuración de ventajas con la que vamos a estar probando esta ballesta. Elemento energía y tenemos la opción de cambiarlo a cualquier otro. Seguimos con un daño, una velocidad de recarga, un índice de crítico y por último un daño crítico. Comparación rápida de sus estadísticas base con otros fusiles de tirador. Tiene las mismas estadísticas que la ballesta normal, en lo único que no coinciden es sus ventajas pasivas. La ballesta rompecorazones solo puede salir con el 30% de daño del arma al apuntar con la mira. Comparación con el fusil de tirador de neón y por último comparación con el obliterador. Tengo la sensación de que este último tiempo estuvimos probando muchos fusiles de tirador. Más que una sensación, creo que es una realidad, ¿no? Muchos arcos, después el fusil de tirador este del Año Nuevo Chino. A ver, a ver. Veamos cómo funciona esto. Primera impresión. Deberíamos de darle a los tres, ¿no? Este que está delante, el que está detrás y el que sigue. Veamos. Supuestamente atraviesa esto. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, bueno. Veamos. Sin la mira telescópica. ¡Ojo! Ojo que no me está desagradando, les digo. Bueno, se me quedas quieto. ¡Uf! ¡Uf! Veamos. Me quiero alejar un poquitito. Esta primera impresión... ¿No le di al de atrás? ¿O qué pasó? ¿Sí, no? Apenas ese poquitito de vida le quitamos. A ver. Quiero que se le ponga uno detrás, hermanos. Así, así, así lo quiero. Ahí está. Ahí va, ahí va. Así sí. ¡Eh! A ver, te podés morir. Ya basta, ¿eh? Ya basta. Bueno, vos también. Adiós. Aún así creo que no llegamos a apreciar cómo desciende la flecha. A ver. Veamos, por favor. Ahí está. Ahí podemos ver cómo desciende. Veamos. Apuntamos. Esta parte del árbol. Y definitivamente baja la flecha. Bueno, se despertó gente acá. Se despertó gente acá. Veamos. Hmm. Apuntamos. Esta roquita quizás acá no baje tanto, ¿no? Ahí. Sí, baja. Definitivamente baja, hermanos. Hmm. Veamos. Te quedas quieto. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Hola? ¿Hola qué tal? Veamos. Dame obleguita. Dame grito. Y ahora sí, apuntando para sacar ese 30% de daño. Hmm. Bueno. Bueno. Volve para adentro. Volve para adentro, por favor. Hmm. Bueno. Bueno. Quieto, hermano. Vení para acá. Vení para acá. Ya para atinar la cabeza se las debo. Se las debo. Uf. Adiós. A ver, a ver, a ver. Quedate quieto, por favor. Quedate quieto, por favor. Pobledita. Un grito. Y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Bueno. Bueno. Uf. A ver. Dame otro obleguita, por favor. Dame otro obleguita, por favor. Hmm. Siendo sincero, por ser una ballesta, me resulta cómoda a la hora de usar. Pero definitivamente considero que hay mejores opciones dentro del subtipo fusiles de tirador. Pero definitivamente, hermanos. ¿Te podés morir de una vez? ¿Te podés morir de una vez? Bueno. Haga la carga. Yo me quedo acá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Adiós. Arriba, por favor. Uf. Uf. Bueno. Bueno. Quietitos. Tranquilos. Ahí estamos. Estos enanos son pesadilla, pesadilla, ¿eh? Bueno, se despertó gente de otro lado acá, como siempre. O no sé si son las patrullas estas que están circulando. Pero he notado, hace unas dos actualizaciones atrás, que esas patrullas apenas se va una, aparece otra. Pero así, constante. Constante, hermanos. No dejan acomodarte siquiera, que ya está apareciendo otra. Bueno. Onda de choque, por favor. Te voy a necesitar. Te voy a necesitar, la verdad. A ver. Pesadillas. Uf. Uf. Ahí tienen. Ahí tienen. Perfecto. Adiós. Ah, que ya terminó lo que es el campamento. Están estos pesaditos nomás acá. Adiós. Veamos realmente si esto detona o no detona el butano, hermanos. Hola. Que se congeló. Que se congeló. Pero en teoría, no, no. Yo les di al paquetón. Al paquetón, les di yo, hermanos. A ver. Quédate quietos vos, por favor. No le quiero dar a este, porque tiene poca vida. Pero le quiero dar a aquel. Que se va, que se va, que se fue. Hola, ¿qué tal? Travieso. Travieso. Ahí le... Ahí le di. Un u. Hermanos, le estoy dando al... Al butano. Y no revienta. ¿Confirmamos? ¿Confirmamos? Ay, que me caigo. Me voy. Cerramos. ¿Hola? ¿Qué les pasa que no se despiertan? ¿Qué les pasa que no se despiertan? Uf. Vamos, te quiero. Bueno. Rajemos de acá. Rajemos de acá. Uf. Bueno. Bueno. Te quedas ahí. Así me gusta. Así me gusta, hermano. Uf. ¿Hola? Adiós. Movamos. Movamos. Te podés quedar quieto, ¿no? Uy, qué pesadilla estos muñecos. Los enanos esos son cosa molesta, pero molesta, molesta. Tírame el oso. Tírame el oso, por favor. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí te quiero ver. Ahora sí te quiero ver. Adiós. A ver, ¿quién queda acá? ¿Hizo algo el oso? Yo imagino que alguno debe haber matado, ¿no? Sigue vivo este. Sigue vivo este. Uf. A ver. Veamos. Se pueden morir. Se pueden morir. Y este también sigue vivo todavía. Definitivamente, hermanos. Si están pensando en subir su primer fusil de tirador, diría que no vayan por esta ballesta. La verdad que no. Es cómoda, como ya les dije siete veces, me parece. Por ser una ballesta. Pero considero que hay mejores opciones, definitivamente. Y pones hasta acá la prueba de arma. Creo que ya lo dije todo mientras probamos la ballesta. Si están buscando subir su primer fusil de tirador, considero que hay mejores opciones. Pero como siempre les digo, es una opinión 100% personal. Déjenme saber en los comentarios si ya tenían el esquema o lo compraron ahora. También si lo probaron. ¿Y qué les pareció? Recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.